Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en este, de verdad, gran evento, gran evento para celebrar, gran evento que tenemos hoy en nuestro estado, en esta ciudad de Silao. Felicidades a todos los habitantes de esta ciudad y de este gran estado. Quiero saludar a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Carlos, gracias, gracias por esta colaboración que siempre has tenido con la Concanaco Servitur, por estos grandes avances que hemos tenido en el Consejo del Infonavit. Estoy muy contento de estar en el Consejo y de esta colaboración que siempre hemos tenido. Gracias, Carlos. A nuestro anfitrión, mi amigo, Carlos García Villaseñor, presidente municipal de Silao. Qué orgullo, qué orgullo, Carlos, alcalde, que tenemos hoy este nuevo centro de Infonavit. Estamos muy contentos, muy contentos porque esto dará servicio, dará el servicio que merece el Infonavit para facilitar todos estos trámites, para adquirir algo que definitivamente es de lo más importante que podemos tener los mexicanos, un lugar a donde llegar a vivir, un lugar para darle seguridad a nuestras familias. Nos reunimos el día de hoy para celebrar un importante nuevo paso en la estabilidad patrimonial de los trabajadores del Estado de Guanajuato y de esta ciudad de Silao. Esta ciudad es uno de los territorios más importantes dentro de este gran Estado debido a su gran actividad productiva y comercial. Además de que su ubicación es también esencial, pues no es poca cosa al estar en el corazón del Estado. También es uno de los derechos esenciales a los que todo el mundo debería de acceder y es gracias a sitios como este que los trabajadores afiliados al Infonavit podrán proveerse de un patrimonio al que puedan llamar suyo. Además de que el hecho de que existe un recinto físico para atender a los afiliados es muy importante, pues brinda más seguridad e inmediateza ante las cuestiones que puedan surgir a lo largo de un trámite para adquirir la vivienda. En el Estado de Guanajuato hoy existen más de un millón 151 mil trabajadores afiliados. Todos estos trabajadores son merecedores del apoyo de una institución y es con acciones como estas, acciones positivas como le llamo yo, como estas, cuando refrendamos nuestro compromiso. En concreto, en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, reconocemos la importancia de abrir este centro de servicio de Infonavit, ya que el sector comercial de SILAO engloba un vasto universo de micros y pequeños negocios, los cuales requieren de atención personal para guiarse en diversos trámites ante el Infonavit y beneficiar a nuestros trabajadores. La Confederación de Cámaras rectifica su compromiso con el Estado de Guanajuato y el Infonavit a través de sus 15 cámaras de comercio que tienen el Estado y una de ellas, SILAO, que repito, aquí está nuestra Presidenta Blanquita. Gracias por estar aquí. Todo esto para proveer la ayuda necesaria en el proceso de fortalecer el sector comercial de servicios y de turismo de SILAO, así como también buscar un sentido de estabilidad social en la comunidad. Enhorabuena por este logro y sigamos teniendo logros como este, unidos en acciones positivas. Muchísimas gracias a todas. Gracias.